Sí, no, yo estaba viendo, Salva, que digo, oye, más partidos ultraderechistas que nunca se están presentando a estas elecciones en Cataluña. La ultraderecha independentista, la ultraderecha españolista de Vox, y visto lo visto y oído lo oído, también el Partido Popular de Feijóo. Claro, banalizan la violencia de género contra las mujeres allí donde gobiernan con la ultraderecha en otros territorios de España. Por cierto, este partido es un partido feminista y le pido a las mujeres que voten socialista el próximo 12 de mayo, en masa, movilizándose todas. Bueno, tremendo, o sea, los aspavientos de este individuo, además, no sé, no tiene trazas de presidente. Vale, llámeme tiquismiquis hoy o que estoy yo con la cosa de los outfits que tiro para atrás. Pero me parece que este tío tiene la pinta macarrama que de presidente del gobierno. O sea, alguien que ha liberado a los violadores, que es el responsable de haber hecho una ley tan perversa y tan mala para la seguridad de todo español, pero especialmente de las mujeres, que ahora quiera abanderar el que defienda a las mujeres cuando es el que las pone en mayor riesgo. Pero es una cosa, de verdad, sorprendente. Y, perdona, esto me recuerda a un chiste de un tío que está en la M30, pone la radio y dice, tengan cuidado que hay un loco que va en dirección contraria. Y dice, ¿cómo que uno? Si son cientos. Este ve ultraderecha por todas partes. ¿Por qué? Porque todo aquel que no opine como él es ultraderecha. Cuidado, cuidado. Es ultraderecha por todas partes, menos si se llama Puigdemont, que por lo visto es progresista en el mundo de la sanchosfera. Es que tiene una cara dura, que es que de verdad que no hay por dónde coger lo de Pedro Sánchez. No ha habido nada igual en este país. Cuando hay muchos partidos que son ultraderechistas, entonces es que ninguno de esos es ultraderechista. Porque si a cualquiera que se sale de la narrativa oficial se le califica de ultraderechista, entonces es que no hay ultraderechista. Es un partido que sí es ultraderechista porque es supremacista, porque es racista y porque es separatista. Y es Junts. Y ese es el que le gusta a Pedro Sánchez. Yo quería dar una nota positiva para la gente que nos esté viendo respecto al resultado de estas próximas elecciones. Que algo que aparentemente es negativo se va a convertir en algo positivo. Y es el ascenso de Alianza Catalana, del partido que está denunciando que el proceso independentista catalán en realidad es una islamización, hace que la unidad de los independentistas catalanes salte por la borda. Porque ese hipotético Estado catalán serían dos. Hay unos que están proponiendo una república islámica catalana y hay otros que, nos podrá parecer mal, pero que están reivindicando unas ciertas raíces catalanas. Y ese partido le va a quitar votos a Puigdemont y está haciendo que Puigdemont empiece a denunciar eso que la gente de la calle sabe y que los medios de comunicación oficiales están censurando. Entonces, el próximo domingo, a partir del próximo domingo, en Cataluña ya se va a poder decir abiertamente cosas que en el resto de España están, bueno, tapadas. Porque, insisto, si hay varios partidos que están diciendo lo mismo, ya no puedes decir que todos son ultraderecha. Es un pensamiento que surge de la calle. Entonces, para mí, aparte de lo que pueda hacer Vox el próximo domingo, hay que fijarse en el Sibria o Riols y en la Alianza Catalana y en la normalización de un cierto discurso denunciando la realidad de la calle y, bueno, la permisividad con la delincuencia siempre que venga de fuera.